A ver, Euge, hemos tenido varios cruces internacionales, las declaraciones del embajador en España, que córranme los paneles solares, y se nos suma una nueva. Diosdado Cabello, ¿no? Se llama, que es el hombre, dicen que es el hombre fuerte fuerte, que ya sabe que no es que, que está, digamos, que es el que ronca, digamos, el que hace la que quiere. Miren las declaraciones, lo que dice sobre Chile y del presidente. En última hora, Gabriel Boric afirma que es absolutamente evidente la violación de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en Venezuela. Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país. Tiene presos a los hermanos mapuches. No ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile. Más de 400. Iba a venir a hablar de derechos humanos aquí en Venezuela. Saca a las patrullas, a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella con unas ballenas. Y viene a hablar de derechos humanos aquí. No tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país, porque es un flojo. Es un flojo, ¿eh? No es capaz ni siquiera de gobernar su país. Respeta a Venezuela, señor. Respeta a Venezuela. No se metan los asuntos internos de Venezuela. Que usted gobierna con la constitución del más terrible asesino de este continente del último siglo. Y usted no hace nada. Ahí está. Diosdado barrió con Boric. No se meta en nuestros asuntos internos, pero resulta que ellos vienen a hacer lo que quieran. Mandan fiscales, entran, salen. A ver. A ver. Javier, Javier, Johanes. ¿Qué se hacen estos casos? Bueno, en primer lugar, yo sé que es muy fácil echarle la pachotada a un presidente que cree en el principio de una agresión, como es el argentino, y retira sus paneles y dice, lo siento, lo lamento, saben qué más, aquí hubo un error. Perfecto. Es fácil. Es fácil cuando uno sabe que no va a venir una respuesta violenta. En el caso de Venezuela, el señor presidente se ha venido comiendo una cantidad de insultos, incluyendo el asesinato de un refugiado político en territorio nacional. Y la verdad es que ha pasado violita. Parece, no sé, ¿te acuerdas cuando lo funaron en la plaza durante el octubre violenta? En el parque forestal. En el parque forestal. ¿Habrán hecho alguna carta de violencia? Yo tengo la impresión de que Gabriel Boric está a nivel internacional en la misma posición que estaba en el parque forestal en ese momento. Lo escupen, le pegan, lo insultan, y él cabeza agacha, cabeza agacha, calladito. ¿Por qué? Porque resulta... ¿Por qué? Tengo la impresión de que le tiene demasiado miedo a sus socios del Partido Comunista como para salir a hacer lo que corresponde. Tiene miedo de que esa gente, que ha sido financiada, entre otras cosas, también por Diosdado Cabello, un hombre que es perseguido por la justicia americana, por narco, por delincuente, Diosdado Cabello, que por lo demás tiene a su haber decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Venezuela. Eso lo dicen todas las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Bueno, a ese hombre usted no le levanta la voz cuando no tiene el carácter, cuando tiene el carácter menguado como nuestro presidente, cuando no tiene el carácter de sacar a los socios de Diosdado Cabello del gobierno y de las instituciones de seguridad nacional. Entonces, claro, se va a quedar callado. A ver, nos mataron en Chile a un refugiado político. Nosotros, el asilo contra la opresión. Nos echaron en culpa, nos echaron la culpa al gobierno de Chile, a Gabriel Borch le echaron la culpa de haber mandado a matar o ser responsable de la muerte de esa persona, del teniente Ojea. Y ahora vienen estos insultos. El fiscal de Venezuela, que parece y probablemente es un mafioso, se dio el lujo de trapear con nosotros como quiso. Y Gabriel Borch, una notita, una notita de protesta, y ahora callado. Le voy a decir una cosa al señor presidente de la República. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no tiene amor, corte relaciones. ¿Y para qué vamos a seguir con este fraude, con esta estafa? Corte relaciones. Impida las transferencias de dinero de Chile a Venezuela. Participemos de las sanciones que sean necesarias. Pero ya basta. Tenga un poco de autoestima, señor presidente. Que téngale cariño al país. A ver, Claudia. Si aquí es nuestro honor el que está siendo violentado. Claudia, ¿cómo se entiende este constante basureo de Venezuela a Chile y al presidente? Pero es que yo, antes de referirme a eso que me voy a referir, quiero referirme a algo que dijo, la comparación que hace Yohanes con Argentina. Argentina está teniendo una crisis de legitimidad, los argentinos se están volviendo más pobres, está teniendo manifestaciones en las calles, entonces para desviarla... Ya, pero aquí tiene que ver... ¿Pero cambiamos el tema? No, no estoy cambiando el tema. No estoy cambiando el tema. Solo estoy diciendo que no compares una situación con la otra, Yohanes, porque finalmente yo siento que en Venezuela el caso se está acumulando en la línea de crédito y en algún minuto el presidente va a salir con una respuesta. Y me imagino que va a salir con una respuesta. No hay unos pantalones, hombre. El presidente armó una pataleta de proporciones por los paneles solares cuando sabía... Y la levantaron de acá. Le habían mandado una carta. No fue de allá. Le habían pedido disculpas. Ya, pero pedir disculpas. No, no, espérate, Claudia. Pero si le pidieron disculpas, lo iba a dar. Nada, nada, es al azar. Y armó la pataleta para hacerse el chorro. Dime tú que tenían problemas en medir y no sabían. No, perdón, perdón. Y a Venezuela una carterita. Y en comparación nos matan a un tipo. No, no, no. O sea, nos violan las soberanías. A ver, todos tenemos claro. Nos matan al teniente ojo en Chile. Yo me aguanto un poquito. Y el presidente... Y no voy a entrar a repetir lo que aquí el presidente opina y lo ha dicho en otras ocasiones de Venezuela. Por supuesto que tiene que salir con alguna acción. No sé cuál será la más correcta, pero tiene que salir con alguna acción. Yo siento que la línea de crédito a Venezuela se le está acabando. ¿Debiéramos de seguir con relaciones con Venezuela? Yo creo que hay que analizar ese punto detenidamente. Pero están acabando su línea de crédito. A ver, aquí hay, como decía Yohane... ¿Cómo está la dignidad? Sí, hay un tema también de cómo se para Chile frente al mundo, ¿cierto? Cómo se basurea y se ve que se basurea Chile. Las relaciones diplomáticas existen justamente para evitar guerra y lo que hace la relación diplomática es regular las relaciones entre los estados, ¿no? Entre gobiernos. Y lo que ha hecho el presidente Boric hasta ahora es dejar claras las cosas. En el caso argentino, los argentinos pidieron disculpas y esa nota o ese comentario del presidente tuvo su efecto, ¿cierto? En el caso de Venezuela, que es una dictadura, en el caso de Venezuela, que es una dictadura, es muy difícil que esto pase. Es muy difícil. Porque ellos están siempre en una permanente campaña interna. Y de eso sacan provecho. A mí lo que me llama la atención es que los venezolanos se están refiriendo al presidente Boric igual que la derecha en Chile. Eso me llama mucho la atención. Si nosotros tenemos derechos. Entonces, está bien, pero solo en mi comentario. Pero somos ciudadanos chilenos. Nosotros tenemos derechos. Yohanes, Yohanes, es mi comentario. Somos los que pagamos los impuestos aquí. Yohanes, es mi comentario que estoy haciendo, que es lo que me parece a mí y lo que me están preguntando. No, no, no. Ahora, esta dictadura venezolana, esta dictadura venezolana, se tiene que tratar esto primero con diplomacia. Tú sabes lo que es romper relaciones con un país. Eso puede terminar en algo mucho peor que comentarios para allá y hay comentarios para acá. ¿Qué cosa peor puede ser? Una guerra. ¿Nosotros podríamos terminar en guerra con Venezuela? No, pero lo que está haciendo el presidente Boric es lo correcto para un presidente en serio que cree en las relaciones internacionales y que cree en las relaciones de los estados. Mantiene a su amigote en España. ¿Pero no debería traer de vuelta a Gasmur? Sí, le diga, Gasmur, vengase para acá, déjese. Ya lo ha traído al embajador. Lo tiene viajando todos los días. ¿Quién se relaciona con los que están en contra de esta dictadura venezolana? ¿Ustedes creen que la embajada chilena ya no hace, no recibe a la gente que está reclamando? ¿Ustedes creen que no está haciendo ese trabajo más político? Estoy segura que sí. Estoy segura que no, porque el Partido Comunista no lo permite. Pero dale con el Partido Comunista. Ni el embajador es comunista, ni yo soy comunista. Pancho Rebo. Igual lo maneja así a usted. Gonzalo, es que hay que terminar, romper relaciones bibliomáticas aquí y ahora con la dictadura venezolana. Yo estoy de acuerdo con esa frase, pero la frase no es mía. Es de Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, militante de la democracia cristiana. Hay que romper relaciones con Venezuela aquí y ahora. La frase no es mía. Es de Jaime Araya, el presidente de la bancada de diputados del Partido por la Democracia. A Gabriel Boric le han faltado el respeto de forma sistemática y Gabriel sigue sin entender que cada vez que le faltan el respeto, que cada vez que le faltan el respeto le están faltando el respeto. Que cada vez que le están faltando el respeto a Gabriel Boric le están faltando el respeto a los chilenos. Porque Gabriel es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Fue Nicolás Maduro, Cecilia, dos segundos, por favor. Fue Nicolás Maduro el que bautizó a Gabriel Boric de Pinochetito. ¿Y de Merluzo quién? España. Y hoy día Diosdado Cabello le dice Bobo, que es el sinónimo de Merluzo. ¿Es sinónimo? Exacto, sí. Pero en España fue un comentarista de radio. Vámonos a los hechos particulares de por qué hay que romper relaciones con la narcodictadura venezolana. La constitución venezolana impide la extradición de venezolanos que están en su país cuando han cometido delito en el extranjero. Los tratados internacionales firmados por Chile de extradición con Venezuela nunca han sido respetados y en los últimos años, en los cinco casos que han solicitado extradición, la narcodictadura venezolana lo ha negado. La narcodictadura venezolana impide el despegue y el aterrizaje de chartes con expulsión de delincuentes venezolanos que están en Chile. No han colaborado con las investigaciones. El fiscal Tarek Williams, fiscal general que es una especie de Ángel Valencia, dijo que el crimen de Ronald O'Hara había sido generado por la inteligencia chilena, que era un crimen de doble bandera, que O'Hara entraba y salía de Chile con anuencia de las autoridades chilenas. Nos mandaron el tren de Aragua, nos asesinaron a Ron Ojeda Moreno en nuestro propio territorio. El embajador Jaime Gamuri ya ha sido llamado a consulta, eso es cuando lo mandan a traer a Chile, a dar explicaciones. Y no ha hecho absolutamente nada. Lo que es más grave todavía es que cuando una narcodictadura, con la que el panel del frente parece que no quieren romper relaciones, dice que en Chile el gobierno de Gabriel Boric viola sistemáticamente derechos humanos cuando ellos, el 2017, liderados por Nicolás Maduro, asesinaron a 200 manifestantes en las calles. Cuando esa narcodictadura tiene un centro de tortura que es el helicoide, donde han asesinado y torturado a personas. O Ramo Verde y Cabo Verde, que son centros de tortura y asesinato. Eso es lo que están defendiendo, muchachos. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Compañero nuevo, temporada 4 estuvo en la 1, Alejandro. Yo creo que más que Venezuela, que comparto lo que dicen Johanes y Pancho en esta materia, yo creo que más que Venezuela el problema acá es interno. El problema es la participación, el concubinato que tiene el Partido Comunista con Boric en este gobierno. Entonces cuando nosotros tenemos a un gobierno que tiene, probablemente Boric sufre del síndrome de Gavito, por Gabriel González Videla, que partió el gobierno de la mano de los comunistas, se lo electó a la mano comunista, tuvo ministros comunistas, y cuando se dio cuenta que estaban boicoteando su gobierno y boicoteando el futuro de Chile, lo que hizo fue proscribir el Partido Comunista y mandar a todos esos comunistas a Pizagua. Entonces probablemente lo que tiene hoy el señor Boric es el síndrome de Gavito. Y el síndrome de Gavito lo que le impide es romper con el Partido Comunista chileno. Y todo esto que estamos hablando, el no romper relaciones con alguien que no se las merece, el aguantarle estupideces a alguien que no diríamos por qué aguantársela, el que nos basureen y qué sé yo, está asociado al síndrome de Gavito, a un Boric que convive en su casa, duerme con el enemigo, duerme con el Partido Comunista en la misma casa y no entiende que eso de ahí le limita sus opciones y le limita su responsabilidad como presidente de Chile. Yo quiero también hacer un poco de memoria breve. ¿Quién dijo primero que Gabriel Boric no sabe gobernar? No es Diosdado cabello. Fue Belín Matei, el año pasado, en una nota en la tercera. ¿Puedo terminar? ¿Quién ha dicho que Gabriel Boric es flojo, es un merluzo? No fue Diosdado cabello. Fuimos acá en Chile, el candidato Carter, el candidato José Antonio Castro y generalmente la oposición en Chile ha hecho bastante eco de aquello. Por tanto, a mí me parece... Pero no debe ser un poquito distinto cuando te dicen... Pero una cosa es la oposición interna y otra cosa es un comentario del gobierno estallero. Si yo tengo la mala costumbre de escuchar, entonces como que a veces me gustaría que... Bueno, pero parece que no escucha bien. Sí, claramente tú no. En ese sentido, a mí me parece que es súper importante poner también la pelota al piso porque en Los Simpsons uno veía esta idea de que yo puedo pegarle a mi hermana pero el compañero de clase no. Pero Chile está lejos de ser Los Simpsons. Esperemos que no nos convirtamos en una caricatura como está pasando en otros países de la región. Y quienes tenemos un cariño y amor por nuestro país, también nos molesta evidentemente este tipo de insultos. Yo quiero aclarar con esto que yo no estoy de acuerdo en ningún caso con los insultos al presidente de mi país. Ni a los presidentes. Ni a ninguno otro en general. ¿Por qué no hacer la criología? Tampoco estoy de acuerdo con la subordinación de nuestro país a la política de otro país. Y en ese sentido me parece que es bien importante también poner en la mesa el doble estándar que se ha tenido, no solamente para no ser injustos con la gente que representa el panel del frente, sino que también muchas veces con quienes se sientan en este lado del programa, particularmente cuando no decimos nada de la dictadura de Inábol Huarte en Perú, particularmente cuando creemos decir que esto se trata de valores, democracia y derechos humanos, pero somos los primeros en correr cuando hay un viaje a China, donde en China hay partido único, no se celebran elecciones, o si se celebran son dentro de la misma estructura partidaria, y podemos cuestionar bastante en altos programas el respeto que tienen por los derechos humanos. Entonces me parece que acá tenemos que asumir posturas concretas también, y actuar a la altura. Yo acá comparto harto lo que decía Cecilia. A mí me parece que esto es un insulto, que no hay que tener medias tintas ni matizar la cuestión. Es un insulto de un país a otro. Ahora, en ese término hay que ponderar también de manera bastante responsable qué significa romper relaciones con Venezuela. Porque si vamos a decir, bueno, Chile tiene que romper relaciones con todos los países que no respeten la democracia, la libertad de prensa, pongamos la fila a China, pongamos la fila a Ucrania, empecemos cierto. Aquí estamos hablando de un insulto directo del presidente de la República. El condeno aquí, en la quebrada de la Giza, el gobierno que sea. Bueno, que representa al Estado de Chile, es un insulto a todos nosotros. Están todos muteados, están todos muteados. Eugetú, ¿me quieres que pongamos otro video? Tengo entendido, ¿no? A ver, ya, el mismo Diosdado Cabello, dame 30 segunditos más de Diosdado Cabello, que decía que no había que meterse en asuntos internos en los países. A ver, póngale play. Y ahorita tienen encarcelado a Jadué, un alcalde, porque Jadué tiene, por costumbre decir las verdades, pues. Y lo encarcelaron, un compañero revolucionario, de los que ha aguantado la pela, todas. Y ahora lo terminaron encarcelando. Y habla de derechos humanos. Galurdo. Galurdo no le dicen, es Merluza. Merluzo, le dicen. Encarcelado al compañero Jaue por decir la verdad, abuelo. Oye, yo quiero decir que... Me parece que ya está casi todo dicho en ambos paneles. Yo no estoy de acuerdo con el nivel de gravedad que se le asigna. A mí me parece que ha habido debates, descalificaciones, tratamientos de este tipo, no sé, hace poco Meloni con Macron. Pasa, yo creo que pasa a nivel global, y no constituye una afrenta al país, a los chilenos. Usted le bajaría el perfil a esto. Mira, a mí francamente, a mí como ciudadano chileno, no me resulta así como una agresión a la patria, a Chile, a la chilenidad. Me parece que está una cuestión a nivel político, son cachetadas de payaso, porque en el fondo efectivamente esto ocurre, ocurre en todos lados y termina no pasando nada. Yo diría que el mejor castigo para el gobierno venezolano es que retiren al embajador Gasmuri y envíen a Javier Velasco, el embajador en España. Yo creo que esa es una acción razonable y que da cuenta del desprecio. Sabiduría pura. Javier tenía razón cuando dijo que aquí había una cuenta. Ah, no, disculpa, fuiste tú. No, la línea de crédito. La línea de crédito que se le estaba dando. El problema no son las declaraciones de este delincuente venezolano. Pero estas son declaraciones de Janes. El problema es que, en primer lugar, todos sabemos que es el segundo al mando en Venezuela. En segundo lugar, porque se suma a las declaraciones del fiscal, se suma a las acciones contra ciudadanos venezolanos en Chile, refugiados, se suma al financiamiento irregular de muchos... Estamos hablando del Tren de Aragua, estamos hablando de la imposibilidad de devolverle a los delincuentes que soltaron ellos para invadir Latinoamérica con delincuentes. Pero esos hechos son graves. La verdad, la verdad. Es que, discúlpame, discúlpame, pero es que llega un momento, ¿cuándo está lleno el vaso? ¿Cuándo? ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué falta que haga? ¿El narco gobierno venezolano? ¿Qué falta? Para que nosotros digamos, ¿sabes qué más? ¿Sabes qué más con ustedes? Nada. Chao. No queremos más con ustedes. No queremos nada, no con Venezuela, porque yo creo que todo el mundo entiende la situación desesperada en la cual está ese pueblo. Pero con el narco gobierno venezolano no queremos saber nada más de ustedes. Les vamos a echar, les vamos a cerrar su embajada, les vamos a cerrar las líneas de crédito, les vamos a cerrar las lucas que le están mandando a sus ciudadanos de Chile y van a dejar de ganar sobre, o sea, a nuestra costa, a nuestra costa lucas y también influencia internacional. Tenemos que ir al Market Play de Sin Filtro, muchachos, y a la vuelta, Euge, ¿vamos a seguir con lo mismo? ¿Tiene alguna sorpresita? Me hablaron tres a la vez, chicos. Pónganse de acuerdo. Ah, ya, ya. A ver, a ver qué más tiene. Ahí está, Max Colodro. Hay un sector de la derecha que no está apostando al triunfo. ¿Se refiere a usted, Johanio, o no? Bueno, a la vuelta nos vamos a meternos de esto. Y voy a volver con Juan Pablo Sangüesa sobre las declaraciones de cabello y el compañero Jadue, o Jadue, ya.